A medida que avanzo en el avión, le veo la cara a la gente y rezan para que yo no sea el que me toca al lado de ellos. ¡No me toca a mí! A mí no me toca, así que tranquilo. ¿Cómo estás jugando? 4-1. ¿Cuánto jugó en Barcelona? Viene por la punta, va ganando el coche. Chocalo, 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 me muero, me muero. Es una cosa, de todo esto que vos sacás vestido de jiu-jitsu, lo único que se animó a pelearse conmigo fue este. Y mejor hoy les cuento cómo les fue. Vos, no me mire, no me mire. ¿Ah? No te cuides. Me senti rica, hicimos la guardia. Después de media hora, con la pileta con Chávez me bruno a la tonga para que empiece con el corte de peso. Escuchemelo, todas esas luces que ven atrás, es que nos paró la policía, a ver si se ve ahí. Estábamos en la fucking cycle, bikeway, bikeway, lo estábamos pegando con el pica pica, tranqui. Hora del festejo, ahí tenemos gente norteamericana, saludos a Uruguay, Uruguay. Saludos, tuve. Ahí te quiero, yo te cuido. Te cuido. Cha-cha. De acá, the king of the table, king of the dulce de leche. ¿Cómo se dice dulce de leche? ¿Dulce de leche? ¿Cómo? ¿Dulce de leche? ¿Cómo? Ahí vamos. ¿Dulce de leche? Sí. ¿Dulce de leche? De leche. De leche. ¿Cómo, cómo? ¿Dulce de leche? ¿Yo? No. ¿Se pensaron que yo me iba a venir para acá a comer qué? ¿A comer qué? ¿Bagos? No. ¿A comer qué? ¿Donuts? No. Vamos a mostrarles cómo se hacen las milanesas a la uruguaya en Miami. Yo no sé si es la comida preferida, la milanesa, pero sin duda es la comida que yo podría comer todos los días en mi vida y no me aburriría. ¿Estamos de acuerdo? Que me quemo, estoy perdiendo mi cerebro, ya no como ni duermo, sueño contigo, pero despierto... Está lindo, ¿no? Hermoso. Porque me quedo perdiendo mi cerebro, estoy perdiendo mi cerebro, ya no como ni duermo, sueño contigo... ¡Aplausos! Aplausos.